¡Hey! 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 Bueno, me acabo de arreglar, que es que la cámara está cargando. justo cuando lo he ido a coger para grabar se me ha quedado sin batería y no sé, no sé qué le pasa entonces bueno, pues lo grabo con el móvil y luego continuaré el vlog con la cámara os enseño el look que llevo, que es este chaleco de mango de hace ya pues dos o tres años el short es de Primark también de hace tiempo y ahora después os enseño las sandalias porque ahora voy sin sandalias estos anillitos que me han llegado de las rebajas de Pull&Bear, que me encanta y bueno, mi madre se ha ido con Olivia a la calle con la mochila de porteo para así dejarme grabaros un poquito el vlog tranquilamente y acabar de arreglarme y ahora me voy a ir con ellas en cuanto me ponga el aceite que me va a echar aceite en las piernas y eso porque si no las tengo súper secas y eso, se han ido un poquito por la playa y a pasear que Olivia estaba ya muerta de sueño y se quería dormir así que de hecho llévate la mochila de porteo porque se va a quedar frita en cero coma y nada eso me voy a ir ahora en cuanto me acabe de arreglar voy a aprovechar y lo dejar ahí, acabo de arreglarme para ponerme el aceite del cuerpo que es el de Freshly, que es el Golden Radiance que llevo usando un montón de tiempo de hecho este ya, no sé, será mi quinto bote, mi sexto bote porque además durante el embarazo lo he usado un montón y me gusta muchísimo es un aceite, pues eso ya os lo he contado por aquí varias veces que no es nada prengoso, no mancha la ropa ni nada pero hidrata muchísimo, nutre, tengo la piel mega seca la del cuerpo, muy muy seca y en verano se me deshidrata muchísimo más y además también trata y previene estrías, cicatrices celulitis bueno, tiene un montón de aceites vegetales y a mí esto me viene genial porque después del embarazo la piel ya sabéis que se ha estirado mucho pierde firmeza, pierde elasticidad entonces bueno, igual de importante es trabajarla y tratarla, ¿no? cuidarla del momento del embarazo que es cuando sufre mayores cambios pero también en el postparto porque la piel vuelve a bueno, de esa tensión me encanta aparte te deja como un tono súper doradito la piel la diferencia de la pierna que me ha aplicado el Golden Radiance y la que no es que tiene hasta un tono como más bronceado, ¿no? mirad la textura que tiene les digo, es un aceite pero no es nada, nada, nada prengoso de hecho, como veis me lo pongo cuando ya estoy vestida incluso antes de salir a la calle y ahora que es verano no da nada de calor pero a mí es que soy muy fan de los aceites aprovechando que me estoy aplicando el Golden Radiance os voy a enseñar cuáles son mis favoritos de Freshly porque hoy 3 de julio a las 8 empiezan los Freshly Days que es una semana de descuentos hasta el 40% en la web así que podéis aprovechar para probar la marca si no la habéis probado todavía o pues renovar esos favoritos que ya tengáis que seguro que muchas ya habéis usado la marca los llevo utilizando un montón de tiempo os he enseñado tanto por aquí como por Instagram varias veces y la verdad que me flipan pero estos son como mis top top favoritos por si os sirve por supuesto el Golden Radiance Body Oil que es el que os acabo de comentar me encanta todo el año para la piel dar resto que de brillo nutrirla y bueno es que fan otro producto que os he enseñado muchísimas veces y que este ya también será como el tercer o cuarto envase es el serum de pestañas es un serum que lo que hace es fortalecer fortificar dar más densidad y más longitud a las pestañas y de verdad que doy fe que funciona os lo he enseñado por Instagram algunas veces cuando lo he usado porque he ido como haciendo paroles entre medias y llevo unos meses utilizándolo desde que sabéis que os enseñé por aquí por blogs en Navidad que empecé a ponerme extensiones de pestañas y luego paré en marzo dejé de ponérmelas y la verdad que se me delitaron muchísimo se me cayeron muchísimo a las pestañas y se me acortaron y entonces volví a retomar el serum y ahora las tengo súper bien como siempre bien tupidas fuertes y la verdad que lo he cortado muchísimo yo me lo aplico todas las noches antes de dormir como si fuera un eyeliner eso sí acordaros siempre que todos los productos de frío hay que agitarlos bien antes de usarlos para que todos los ingredientes se mezclen bien este es uno de mis favoritísimos luego el tónico facial de lima que también lo he traído un montón de veces bueno me flipa como huele sabéis que me encanta todo el olor a cítrico no puede gustarme más el olor deja la piel súper tonificada refrescante siempre después de la limpieza se puede utilizarlo con un algodón o yo como veis directamente lo agito bien pulverizo unos 3 flis flis en la mano y ya aplico a toquecitos lo recomiendo un montón no reseca nada la piel mi aliado que lo descubrí durante el embarazo que me lo mandaron las chicas de Fresley y bueno ha sido mi salvación yo la verdad que las de circulación las tengo regular durante el embarazo ya fue a peor y ahora en verano siempre sufro de hace muchos años piernas cansadas lo típico que llego por la tarde-noche y es que tengo tal pesadez de las piernas que a veces no puedo ni dormir o sea me entra como un nervio de no puedo dormir tengo que poner las piernas en alto un buen rato y ya poder conciliar el sueño y este serum maravilla o sea me ha salvado la vida en ese sentido es un serum de ácido hialurónico que también lleva activos drenantes que activan la circulación por tanto ayudan pues eso a aliviar esa sensación de pesadez en las piernas a mejorar la circulación ayuda también con la retención de líquidos y bueno una maravilla además es súper ligero huele genial huele como a melocotón a Juanjo le encanta como huele porque en el embarazo me hacía un montón de masajes por las noches con este serum y nos lo hemos bebido literalmente y este que es como mi último descubrimiento que me lo mandaron hace tiempo pero no lo había usado hasta ahora es como un todo no, no, no un bálsamo salvador que sirve para un montón de cosas yo lo estaba utilizando para típico durezas del talón que a mí se me suele resecar muchísimo esa zona del pie pero también le vi a Fatima Cantó que el otro día lo subí en Instagram que lo utilizaba para los picadores de mosquitos y bendito sea porque es que yo soy la típica seguro que muchas que me estáis viendo también os pasa como a mí que le pican siempre todos los mosquitos si estáis conmigo en algún lugar tranquilos que no os van a picar los mosquitos porque ya me pican a mí y este bálsamo te lo pones en la picadura y de verdad que alivia muchísimo el picor yo ahora que llevo como tres o cuatro picaduras me lo estoy poniendo todas las noches porque me suele picar más por la tarde o noche y va genial incluso también para los labios pues ahora que tengo los labios como muy corteados me lo pongo también que ahora lo llevo puesto de hecho y me repara muchísimo los labios para codos, rodillas o sea es un bálsamo milagroso que botiquín que llevar siempre porque la verdad que te salva de muchas bueno pues ya estoy lista me voy a ir pitando ya mirad esas son las entidades que me he puesto al final que bueno son súper antiguas de Zara y yo ahora ya hasta la altura ya no llevo bolsito porque todo lo llevo en la mochila de olivia pero el móvil me he comprado este portamóviles de Crochet de Pull&Bear es temporal eso sí no está rebajado pero bueno vale 13 euros y me encanta a ver no he pegado mucho con el outfit de hoy o sí bueno son todos neutros pero me lo voy a llevar lo voy a estrenar ya y bueno mientras que voy hasta donde está mi madre y Olivia contaros que os habéis dado cuenta de que bueno ahora lo llevo disimulado porque llevo las gafas y maquillaje pero ya se me estaba yendo el maratón del ojo os lo conté por Instagram pero tuve un accidente de tráfico bueno tuvimos mi madre Olivia y yo hace una semana y media bueno casi dos un coche nos dio por detrás estábamos paradas en un semáforo en rojo y el señor mayor pues se ve que perdió el conocimiento y se estampó contra nosotras nos tuvimos que ir con la ambulancia al hospital y bueno en fin que estamos bien en todo lo que cabe ahí está mi bebé mi mamá se ha quedado frita nos hemos venido a ver un momentito Juanjo antes de que empiece con las cenas a que vea a su niña que no la ha visto en todo el día aunque bueno va frita pero por lo menos que la vea un poquillo estoy en casa que mi madre se acaba de ir y ya estamos aquí momento cena voy a comer una puñita de queso mientras que me hago la cena que me voy a hacer judías verdes con taquitos de jamón una cena súper fácil y rápida porque no tengo tiempo estoy a ver si duermo Olivia que verdad la noche una vez que se duerme eso sí o sea duerme 6-7 horas del tirón o sea normalmente acaba durmiendo así a 10 y media a 11 y hasta las 6 y media o 6 de la mañana no se despierta entonces bueno en ese sentido súper bien porque dormimos toda la noche casi toda la noche del tirón pero ostras cuando llega la noche me toca ponerme a dormir porque ya empecé a tener sueño ya a las 8 y media 9 pero hasta las 10 y media a 11 no se duerme la amiga entonces es un poquito desesperante y ahora ya lleva un rato que está como más relajada se ha vuelto a activar se pone súper nerviosa entonces la he puesto ahí con el móvil este en la cuna que eso le gusta me voy a hacer la cena voy a cenar y luego ya hago la segunda ronda de intento de dormirla porque sabes cuando entras a esa habitación pero no cuando sales por la noche ahora que eso es lo que voy a hacer ya tengo la cena hecha que mira pedazo de plataco me he puesto huevo también y las papas estas que me gustan son bites son bites son buenísimas y luego para el postre tengo filipinos de chocolate negro kinder bueno lo mejor para el final siempre por lo que escuchas es Olivia que hace una metalera aquí a la minicuna con su Sophie uff como que no con su Sophie musical a ver si se relaja un poco y ya luego hago lo que digo el segundo intento lo que os quería contar que es súper emocionante que llevo no sé ni cómo me he aguantado callándome todo este tiempo porque esto lo sabemos desde diciembre estamos a julio es que nos hemos comprado la casa estoy súper emocionada de verdad es un sueño también y bueno pues sabéis que desde que bueno yo en los últimos años me he mudado muchísimas veces tanto sola como con Juanjo en el último piso en el que estuvimos bueno en el primer piso donde nos fuimos a vivir juntos nos mudamos en menos de un año porque tuvimos movida con cosas del piso y ahora estamos en este que a ver pues no es tanto de mi devoción evidentemente pues porque el estilo que tiene no me acaba es muy pequeño y además con Olivia pues se queda más pequeño aún no tiene zona exterior entonces bueno no me acaba evidentemente sabíamos que esto era algo temporal pero bueno mientras tanto como estamos súper cerca del restaurante de Juanjo porque estamos a 10 minutos andando y yo teletrabajo pues me daba un poco igual ¿no? la zona y era mucho más cómodo para él para poder trabajar pero bueno pues eso cuando ya estaba embarazada de Olivia empezamos a buscar porque queremos ya mirar algo pues un poco más grande más definitivo entonces miramos opciones de alquiler y para el final alquiler lo descartamos y nos fuimos ya un poco más a compra sobre todo al principio miramos compra segunda mano pero con lo caro que está incluso de segunda mano que al final ya no es a tu gusto o tienes que reformar o hacer arreglos miramos obra nueva y también está mega caro pero bueno después de mucha búsqueda esta promoción porque bueno la casa que nos hemos comprado es una dosado de obra nueva de hecho empezaron las obras hace dos meses y nos lo entregan si todo va bien esperemos a finales del año que viene el 2023 o sea son 18 meses de obra y estamos súper contentos emocionados por el proceso y por la aventura de que por fin pues tener como nuestro trocito nuestra propiedad vamos a tener nuestra propia casa después de tanto alquiler y tanto follón es como muy emocionante vivir este proceso vivirlo con Olivia también cuando empecemos ya cuando la obra esté más avanzada pues empezar a elegir materiales elegir acabados suelos decoración no sé ya sabéis que me encanta la decoración así que esto para mí es como porque esta casa ya no tiene opciones el otro piso por lo menos era grande y bueno simplemente el amoblarlo y decorarlo me gustó mucho el proceso y este pues apenas nos ha cabido las cosas que teníamos en el otro hemos tenido que vender cosas incluso porque no cabían y no puedo no tengo muchas opciones de cambiar decoración pero me hace mucha ilusión evidentemente muchas cosas de las que tenemos que son nuestras pues irán a otra casa pero me hace mucha mucha ilusión pues eso elegirlo todo elegirlo con Juanjo juntos con Olivia cuando sea un poquito más mayor que me hacía mucha ilusión contaroslo porque además espero y quiero que me acompañéis en el proceso que nos acompañéis en el proceso de elegirlo todo y de ir contándoos un poco cómo va evolucionando y bueno por supuesto de cuando esté acabada y estemos instalados de haceros participe de todo el proceso de abueblar de decorar de hacerse un house tour que me pedís un montón el house tour de este piso y es que no lo voy a hacer porque ya os he dicho que no me gusta el piso evidentemente o sea nunca lo he negado aparte ahora está pues todo patas arriba con cosas de Olivia y aparte que es que los muebles la decoración todo es lo mismo que teníamos en el otro piso entonces no vais a ver nada nuevo a nivel decoración y bueno pues podéis ver muchas distribuciones en muchas estancias por aquí en blogs en stories en reels que subo por instagram lo podéis ir viendo un poco y no tiene más misterio en piso o sea es muy pequeño muy normalito pero así estamos a dos minutos de la playa que eso es un lujazo también estoy súper contenta la verdad no me lo creo no me lo creo y también me hace mucha ilusión pues eso que cuando nos movemos pues ya Olivia tendrá casi dos años y bueno pues le montaremos su propia habitación que nos he contado es una dosado que tiene su propia terraza y piscina privada también no es una piscina grande por ejemplo como la de mis padres pero bueno es una piscina como digamos una charquita una piscina bien para poder darte un chapuzón y refrescarte los días de verano como ahora que como lo echo de menos y como lo disfruto cuando voy a casa a mis padres los domingos y eso que tengo muchas ganas también pues eso de hacer vida en el exterior de hacer cenas de jugar con Olivia afuera de bañarnos les contaré más cosas de un poco cuál es la distribución de la casa y por supuesto pues iremos conforme vaya avanzando la obra os iré contando pues elecciones incluso o si puedo pues os vendréis con nosotros a elegir cositas para la casa pero eso que me hacía mucha ilusión compartirlo con vosotras y con vosotros porque me lleváis acompañando tanto tanto tiempo que que es una una alegría poder deciroslo y nada eso voy a acabar de cerrar y a ver si duermo la pequi voy a ir a mi vestidor a comerme el postre y a probarme algunas cosillas porque me están llegando las cosas que he pedido para que he pedido en rebajas todavía no me ha dado tiempo a probármelo entonces me lo voy a probar ahora para ver que me quedo que devuelvo para dejarlo ya apartado y me voy a ir a desmaquillarme y a editar el vlog este hasta que venga Juanjo y ya estaremos un rato y juntos que me cuente que tal el día justo hoy es jueves para vosotros el domingo pero hoy es jueves 30 de junio entonces justo ayer anoche acabamos de ver el primer volumen de la última temporada de Stranger Things y mañana se estrena el segundo volumen así que lo hemos hecho que vamos que ni queriendo así que hoy esta noche tenemos libre porque ahora tenemos Stranger Things para ver pero así pues estoy con él un rato hablamos a ver que tal el día y ya yo me quedaré editando el vídeo para dejarlo listo porque luego si no mañana viene mi prima con su beco nada ya comer a fe el sábado también tengo comida con unos amigos y el domingo voy a casa de mis padres entonces sé que si no lo hago esta noche lo dejo todo ya mañana no me va a dar tiempo así que anoche también me acuesto a las 4 de la mañana editando reels y tal de algunas colaboraciones que tenía que entregar hoy y esta noche espero no acabar tan tarde pero me voy a tener que quedar un poquito no sé si os interesa ver qué es lo que finalmente me quedó de las rebajas seguidme por Instagram porque tengo pensado subir algunos reels de haul de las rebajas de looks luego también quiero hacer vídeos así más cortitos para Instagram TV sobre la lactancia sobre el posparto mi experiencia del parto en plan después de haberlo vivido como hablando y contándoos porque me lo habéis pedido muchas por allí me habéis preguntado que qué tal entonces no he tenido tiempo hasta ahora para sacar coquecillos y grabar pero ahora que estoy un poco retomando YouTube retomando Instagram pues me apetece mucho contaros también mi experiencia y que me contéis también la vuestra porque al final esto lo guay de esta comunidad y sobre todo por Instagram que estamos más en el día a día es que nos vayamos ayudando unos a otros y que nos contemos nuestras experiencias y que eso nos sirva para tener otra perspectiva o para ayudarnos incluso en ciertos momentos en cosas que no sabíamos que nada eso que no me enrollo porque luego se me hace tardísimo voy a probarme la ropa y a seleccionar mientras me como los filipinos ya estoy editando el vlog y nada lo voy a cerrar aquí espero que os haya gustado sé que no ha sido un vlog muy de hacer cosas pero sí de poneros un poco en situación de actualizaros de contaros pues algo que me hace muchísima ilusión y nada que espero que os haya hecho la misma ilusión que me ha hecho a mí compartirlo con vosotras y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!